En un video pasado vimos el versus de estas leyendas japonesas y como muchos lo pidieron, pues aquí resumo la segunda película, aunque debo decir que no es una secuela y no te prometo que esté buena. Agregaremos un contador de kills para ver qué fantasma se llevó más víctimas. En la primera película, Kuchisake tuvo 4 kills, mientras que el medio fantasma tuvo solo 2, sin contar a los protas, porque no sabemos qué pasó con ellos. Así que veamos quién consigue más muertes en total para definir esto. Cuéntame si tú eres Team Kuchisake o Team Teketeke. Hola, soy Silver y ahora te cuento. Kuchisake Ogna versus el Teketeke 2. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Yuriko es la protagonista de esta historia. Ella camina tranquilamente por la noche, cuando de pronto siente que es perseguida. Y una mujer con tacones y saco rojo camina detrás de ella y de su bolsillo saca una tijera. Yuriko siente el peligro, así que comienza a correr, pero de pronto se encuentra cara a cara con Kuchisake Ogna, quien se quita la mascarilla y la chica grita. Pero tranquilos que solo era una pesadilla. Ella se levanta y ve una foto en la que está con su hermana Sara. Al día siguiente ella sale de su casa, cuando de pronto siente que alguien la ve desde atrás. Pero al voltear no ve a nadie. Luego ella camina por las calles, preguntando a las personas si han visto a esta chica, quien es su hermana Sara, ya que tiene un tiempo desaparecida. Esa noche Yuriko llega a su casa, cuando siente que es observada por Kuchisake, quien poco a poco se va acercando. Pero solo estaba alucinando. Esta chica parece estar re loca. Ella había publicado en las redes sobre la desaparición de su hermana y una persona la contacta para encontrarse, porque cree que puede ayudarla. Al día siguiente se encuentra con esa persona. Su nombre es Horuto y van hasta un café que es de su propiedad. Él le enseña unas publicaciones de personas que se quieren quitar la vida. Lo publican con el hashtag esperanzasuicida. Accidentalmente a la chica que atiende se le cae un plato y Yuriko recuerda su niñez. Ella y su hermanita Sara habían roto un plato y su madre encabronada y abusona las golpeó. Luego vuelve en sí y se marcha a su casa. En Twitter ve sobre varias publicaciones de personas que desaparecieron y al parecer se quitaron la vida. Entonces se contacta con esta doña, quien tiene a su hija desaparecida. La mujer le cuenta que su hija estaba sacando la basura, cuando de pronto fue atacada. Al escuchar los gritos, la madre corrió para salvarla y la encontró en shock. Antes de su desaparición, la chica hizo un dibujo de su atacante y una noche ya no regresó de la escuela. Sería esta la primera víctima, punto para Kuchisake. Más tarde, mientras Yuriko vuelve a su casa, se cruza con dos estudiantes. Ellas se iban a casa después de un día de clases. Entonces toman caminos distintos y una de ellas recibe un mensaje y una llamada desconocida. Pronto siente que es observada y ve el tren pasar. Es aquí cuando aparece el tequeteque, quien la agarró del pie y podemos decir que ya valió madres. Punto para el medio fantasma. En su departamento, Yuriko recibe un mensaje de Horuto. Le dice que abandone el caso de su hermana y se vaya de la ciudad, porque podría ser peligroso. Pero ella no le hace caso. Al día siguiente, la prota se encuentra con otra mujer, quien le cuenta que caminaba sola por la noche con ideas de quitarse la vida, pero se encontró con una mujer de rojo y mascarilla. Así que desistió de su idea. Luego Yuriko se va dejándola sola. Sin embargo, en ese momento, Kuchisake se presenta dentro del vehículo de la chica y no desaprovecha esa gran oportunidad para matarla. Así que zas. Punto para la bocona. Más tarde, Yuriko se encuentra con Horuto y el tipo le cuenta que su ayudante de la cafetería desapareció. Lo que pasó es que ella caminaba por la noche. Entonces recibió un mensaje y luego una llamada desconocida. Al parecer, en esta versión, el tequeteque ya está más actualizado y te da una llamadita para avisarte que atacará. Bueno, la cosa es que luego apareció el fantasma sin piernas para jalarle las patas. Ahora ellos se reúnen con otro tipo, quien también les cuenta que Kuchisake Onna se llevó a su hijo. Buscando una explicación de por qué tantas personas están desapareciendo, llegan a la conclusión de que el tequeteque y Kuchisake Onna andan sueltos. Así que deciden ir a la casa de un anciano que conoce más acerca de estos fantasmas de bajo presupuesto. ¿Habrá alguna forma de detenerlos? Cuando llegan a esa casa, el viejo no se encuentra, pero una doña les dice dónde podría estar. Resulta que el viejo estaba rezando ante la tumba de Reiko tequeteque, pidiéndole que ya no lo atormente más. Sin embargo, no pasa mucho hasta que recibe la llamada desconocida y ya sabemos de quién se trata. El viejo dice, Un momento tequeteque, tú no me llevas a mí, yo me voy solito. Estuvo a punto de quitarse la vida, pero Horuto lo detiene. El anciano asustado corre, como si no hubiera un mañana, y se adentra al bosque. Desafortunadamente tropieza, y es aquí cuando llega el tequeteque para jalarle las patas. Luego los protagonistas intentan buscarlo, aunque ya era demasiado tarde. Horas después, se encuentran con un cartel de la estudiante desaparecida y se contactan con su amiga, quien está toda traumada porque cree que puede ser la siguiente. Más tarde, Yuriko está en su casa y también recibe la misteriosa llamada. Aterrada por lo que pueda pasar, decide no contestar, pero pronto escucha un ruido en su ventana y al acercarse encuentra esto. Asustada huye corriendo por las calles hasta que Horuto la alcanza. La lleva a su casa y le dice que no pasa nada, solo estaba alucinando. Al día siguiente cuando ella despierta, ve a Horuto en su escritorio. El tipo le menciona que estuvo averiguando sobre las desapariciones y cree que se debe a suicidios en cadena, ya que hay reuniones que se andan publicando en las redes sociales. Aunque Yuriko no cree que su hermana esté involucrada en eso, entonces deciden publicar el hashtag esperanzasuicida para ver qué es lo que sucede. No pasa mucho hasta que ambos reciben llamadas desconocidas. Horuto contesta pero nadie le responde. De pronto Yuriko escucha algo y ve como el teke teke se va acercando. Aunque solo ella lo puede ver. Entonces comienza a correr por su vida. Hasta la próxima. Pero no es la única a la que ve. También se encuentra con Kuchisake Onna. Aquí ella tiene un flashback. Yuriko y su hermanita se encerraron en un armario para que su madre no les pegue porque habían hecho una travesura. Sin embargo la desquiciada doña abrió la puerta y amenazante con una tijera en la mano preguntó quién fue la culpable. Entonces Yuriko culpó a su pequeña hermanita. La decepción, la traición amigo. La enloquecida madre toma a la niña y como castigo decide cortarle la boca. De vuelta en el presente logra ver al lado de Kuchisake a su pequeña hermanita convertida en una Kuchisake Onnita. La pequeña le pregunta por qué la acusaba si era inocente. Ahora por su culpa está muerta. La mujer de la boca cortada se dispone a matar a la brota. Pero aquí llega el tequeteque para su primer enfrentamiento. ¿Qué eso nomás? No pe mano. Uno queriendo ver una pelea épica y me salen con esto. Bueno. Luego vemos a Horuto buscando a Yuriko en el bosque pero sin éxito. Esa noche llegó a su departamento pensando encontrarla pero ni mergas. Encuentra el diario de Yuriko y comienza a leerlo. Ahí escribía los extraños y recurrentes sueños que tenía con Kuchisake Onna. Además vivía atormentada pues creía que su hermana estaba enojada con ella. Luego mira la foto del cuadro y ve que Yuriko no está con su hermana. En realidad es una foto de Yuriko con él abrazados. Revelando que todo el tiempo han sido pareja. Ahora tiene un flashback. Hace un tiempo él trabajaba en su cafetería y un día conoció a Yuriko. Luego se enamoraron. La chica era muy feliz aunque se sentía responsable de la muerte de su hermana y eso la atormentaba. Comenzando a ser acechada por Kuchisake Onna aunque su novio no le creía. Con el tiempo comenzó a ver al fantasma de su pequeña hermanita quien le reclamaba por su muerte. Poco a poco ella se iba volviendo loca y publicaba que se quería morir. Hasta que le dijo a su novio que se fuera de su vida. Cuando él se fue a vivir solo también comenzó a ver a Kuchisake y con una caricia le hizo olvidar a su novia. Una noche él vagaba poseído por las calles cuando de pronto vio a Yuriko cerca de las vías y sin pensarlo la empujó justo cuando un tren pasaba. Revelándose que toda la película solo era él con sus alucinaciones o algo así. No sé, la cosa es que Yuriko estaba muerta. En la última escena Horuto recuerda todo y siente que algo se acerca. El hombre se aterra al verla. Y el tequeteque también se fumó de la mala. Al igual que los directores. Porque alucina que el tipo es Kuchisake. Pues fin, así quedó el contador de muertes. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver. Los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!